Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón. ¿Qué creen? El día de hoy les traigo una sorpresota porque me encuentro muy bien acompañada por Oscar Guillot y Carlos, que son un dueto muy conocido en la ciudad de Jalapa. Oscar, primero preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. Muy bien y agradecidos por la invitación a este espacio. Oscar, ¿cómo fue que iniciaste la música? Pues, como todos, cantando en casa, en el baño y de pronto cantándole a la abuelita, a la mamá, a las tías, así. Sí. Oye, Oscar, la verdad es que me gustaría entrevistarte, pero yo quiero que la gente escuche. Oscar es un tenor muy reconocido de la ciudad de Jalapa y la primera vez que yo lo escuché quedé impresionada. Entonces, ¿qué te parece, Oscar, si nos echamos? Pues, ¿un pedacito de alguna canción? Claro que sí. Adelante. Ay, me espantó una mujer, en medio del mar sanado, en medio del mar sanado. Ay, me espantó una mujer, en medio del mar sanado. Me agarra la bruja, me lleva su casa, me envuelve una sepa. Y una calabaza me agarra la bruja, me lleva el cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme. Ay, dígame usted, usted. Sí, la idea de nosotros, de nuestro folclor y de los que estamos hoy colaborando por acá, pues es rescatar las tradiciones de nosotros, rescatar la buena música. Y sobre todo como artistas creo que llegamos a un punto de encuentro los integrantes de nuestro folclor en que como artistas somos lo que le vamos a dejar al mundo y no queremos dejarle violencia, queremos dejarle buena música, buenas letras, calidad musical, realmente es lo que queremos dejarles. Y estamos colaborando también con… es el Comité de Catrinas que estamos colaborando para conservar las tradiciones, nuestras tradiciones como mexicanos. Y por qué si un español canta canciones de México, por qué no los mexicanos. Qué padre, Oscar. Y aparte, pues te vas a estar presentando en el teatro y todo lo que va a ver. Bueno, vamos a estar por ahí el 28, me parece, 28 de octubre en el parque… bueno, en el puente Jalitik, en el barrio Jalitik más bien, que acaba de ser denominado como Barrio Mágico. Y pues nos llena de orgullo poder colaborar con ellos, la verdad es que nos gusta mucho el espacio, siempre nos reciben bonito. Y vamos a estar el 2 de noviembre también en un evento de nosotros. Gracias, Oscar. Nos vamos a corte comercial, se nos acabó el tiempo, pero él fue Oscar Guillot y Carlos en Jalapa de mi corazón. Gracias.